No, la verdad que fue un desayuno, como lo encontramos con Daniel a charlar un poco, todo lo que tiene que ver con unas cosas que también, tema político, ¿no? Que la verdad que eso fue muy bueno, porque fue una visión del país, qué es lo que está pasando, y bueno, todo el mundo sabe, que en el debate yo le planteo que Macri iba a hacer todo lo que está haciendo ahora, dijimos que fútbol para todos no iba a estar más, dijo que iba a haber una evaluación, hubo, bueno, dijo que iba a haber mucho despido porque ellos no iban a apuntar justamente a que crezca la industria, sino a importar todo, y bueno, es lo que está pasando, es lo que está viendo la gente hoy, que realmente este gobierno está haciendo lo que nosotros los justiciaristas sabíamos que iba a hacer, es un gobierno neoliberal donde lo único que le interesa es el grupo de amigos que es lo que se manejaron siempre, ¿no? ¿Qué se habló del tema unidad del peronismo? No, Daniel, él habla de que lo que hemos charlado justamente es eso, que nosotros los justiciaristas tenemos que ir todos juntos, esta coyuntura que es lo que necesita ya no, esto va más allá del justiciarismo, va también en la gente, la gente quiere ver un partido de oposición, que sea un partido de oposición que no sea constructivo, no destructivo como plantean algunos, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer el justiciarismo, ¿no? Tenemos que juntar todos los justiciaristas como para ganar las próximas elecciones, pero no solamente para decir vamos a ganar una elección, nosotros tenemos que ganar una elección y tenemos que, ya los equipos técnicos nuestros, armar proyectos como para que la gente viva mejor. ¿Hablaste de tu candidatura? Hablamos, le dije que quería ser primer candidato a concejal, me dijo que estaba bien, me dijo, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué no trabajamos en la provincia, en la nación? Digo, realmente yo quiero trabajar por el Pilar, a mí la gente de Pilar, el justiciarismo me ha dado muchísimo, me ha puesto en todos los cargos que tuvo, me puso la gente, entonces lo menos que tengo que hacer es bajar al distrito y a trabajar, acompañar con esto que tiene que ver de cara al 2019, ¿no? Hablando políticamente, ¿es como bajar de nivel? Porque haber estado con otros cargos, haber sido senador, ¿es bajar de nivel, intentarse aconsejar? No, mirá, yo siempre dije, no sé si te lo han escuchado en varias notas, que mi mejor cargo para mí fue el que empecé, el consejero escolar. Las docentes se acuerdan, algunas que ya casi todas están jubiladas, pero bueno, con las directoras que tenemos el día a día, ese fue el mejor cargo que tuve, y la verdad que yo quiero ser concejal para trabajar fuertemente, no puede ser hoy que vos te levantés a la mañana y que un mes pagaste 120 pesos de ABL, y al otro mes te aumentan a 450, a 500, mientras que el mismo gobierno dice que la inflación estipulada para este año es el 18%, y ustedes saben que, por ejemplo, algo que es muy grave que está pasando hoy en Pilar, el tema de inseguridad, bueno, la tasa de seguridad es la que más aumentó, aumentó un 350%, y eso el intendente no nos explica, no nos explica por qué fue el aumento. Dice que la provincia de Buenos Aires le está mandando los móviles, pero si vos tenés plata para mandar los móviles, ¿por qué no lo compras vos? ¿Por qué no le compras el aumento a la policía? ¿Hay que pagarle a la cora y se le tiene que pagar a la cora? Y bueno, si no lo puede pagar la provincia, que lo paguen de ahí. Sí, Pilar tiene 3.600 millones de presupuestos, entonces hay cosas que nosotros queremos ir a discutir al Consejo Liberante. También queremos saber cómo, porque la gente se queja, si a mí se me aumentaron, los barrios cerrados se quejan, los comerciantes se quejan, bueno, ya es el momento que los mayores contribuyentes sean elegidos, no por los concejales ni por el Ejecutivo, sean elegidos por las cámaras de comercio, sean elegidos por la gente de los mismos barrios, de las sociedades de fomento, que las sociedades intermedias, sean los que elijan a los mayores contribuyentes, porque ahí sí van a poder discutir mano a mano con los concejales o con el Ejecutivo para que no haya los aumentos que hay. Hace poco hubo una reunión, quedaron reunirse nuevamente con dirigentes locales y hablando de esta unidad, ¿quedaba futura próxima reunión? Estamos charlando, estamos todos, entre todos estamos charlando. No, tenemos que reunirnos, nosotros creemos que la unidad del peronismo se tiene que dar. Se tiene que reunirnos siempre y cuando haya proyectos, para adelante, para debatir con la gente. Y acá hay un tema que nosotros tenemos que plantearnos bien, justo, juntos. ¿Qué hacemos después del 2017? Juego a la elección, soy concejal, juega a la elección en otro grupo, y después rompimos los grupos y cada uno hace un subbloque. Me parece que es una locura. Yo creo que es el momento que el justicialismo se tiene que juntar tanto para debatir ideas y proyectos para pilar, pero también tenemos que hacer lo mismo en el Consejo Liberante. No puede haber 10 bloques del justicialismo. Si hoy el justicialismo se juntaría, hoy seríamos mayoría. En cuanto a Scioli, ¿podría visitar Pilar? ¿Prohibieron la próxima visita y recorrida por Pilar? Sí, vamos a tener una recorrida el lunes 3, a partir de las 5.30 de la tarde, va a estar, calculo que hasta las 8 o 9 de la noche, recorriendo varias localidades y hay diferentes sociedades intermedias. ¿Se sabe cuáles son? ¿Derqui sería una de ellas? Estamos viendo Derqui, estamos viendo también Delviso, estamos viendo Pilar, hacer un encuentro con comerciantes, con Pymes, también acá en Pilar, donde se le va a plantear la visión que tiene como... en las diferentes actividades, ¿no? ¿Y en lo personal, él piensa tener alguna candidatura para estas elecciones? Él va a trabajar, va a trabajar. Yo creo que Scioli va a ser uno de los protagonistas en la elección que viene, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!